¿Noticias universitarias? Mirá. PiuNaur es el nombre que le damos a los proyectos de investigación que hacemos anualmente en las convocatorias. Ya vamos por la número 9. Arrancamos con la primera en 2016 y cada año, por suerte, pudimos financiar diferente cantidad de proyectos que ya se va acercando a 200 en total. Dirijo el proyecto PiuNaur que se titula Nanosistemas Híbridos para salud humana, hacia terapias menos invasivas y más efectivas. El proyecto de PiuNaur que estamos dirigiendo es de hidrógeno verde. Lo que vamos a hacer es caracterizar las curvas de generación de energía a partir de energía solar. Lo convertimos en hidrógeno verde y después con una celda nueva desconvertimos ese hidrógeno y lo generamos en energía eléctrica. Estoy dirigiendo el proyecto PiuNaur denominado Nanopartículas Metálicas con Actividad Fototérmica para la Vía Tópica hacia una terapia efectiva contra la Leishmaniasis que aumentaría. Lograr llegar a tener terapias que justamente sean más amigables con el paciente en cuanto a esto, que no sean tan invasivas, tan dolorosas, que sean practicables, para nosotros sería un aporte muy importante. Puntualmente el hidrógeno verde es un área que en el mundo se está desarrollando. Todos los países están medio compitiendo todavía en ese aspecto y en la Argentina hay bastante potencial, tanto de generación de recursos renovables como de inteligencia aplicada a varios organismos. Y era interesante que la Unabur se sume a ese bloque de investigadores que están sumando a nivel nacional. Quizás desde el sector privado la inversión que se dirige hacia este tipo de enfermedades es prácticamente nula porque no son redituables comercialmente. Entonces es muy importante que nosotros como universidad pública y con este proyecto estemos investigando hacia una terapia alternativa para la Leishmaniasis aumentaria. Esto no es un trabajo individual que ocurre solo dentro de las cuatro paredes del laboratorio, sino que se necesita de esta interacción de múltiples actores y eso es lo que abunda en esta universidad que hay mucha gente remando en el mismo sentido para que las cosas avancen. Y la verdad que aparte no es un aporte menor el que hace la universidad financieramente, es sustancial y en el día a día nos apoya muchísimo para contar con todo el material que necesitamos para poder avanzar. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires 0800 222 5262 Podemos ayudarte.